Llegaron las patrullas azules de la Nación, de la Agencia Nacional, la Policía del Cuerpo de Seguridad Vial de aquí de San Antonio y el personal de la Dirección Provincial. O sea, un grupo bastante homogéneo, que ya lo hemos conformado hace un par de semanas cuando estuvimos con el Argentina Corre. Vamos a estar hasta el día domingo haciendo controles, ya sea en el acceso a San Antonio Oeste, en el acceso a las rutas, vamos a estar en el acceso norte y en el acceso sur, sobre ruta 3, con el Cuerpo de Seguridad Vial. Los resultados hasta ahora bien, porque todo el turista normalmente viaja con toda la documentación requerida, las luces en correcto estado, por ahí con la gente del lugar, que nos pasa siempre, nos ha pasado en otras localidades, es la que menos acostumbrada está a ver tantos organismos juntos, a veces somos 16, 12, 20 personas en la ruta y se paran absolutamente a todos los autos. Sí, yo vivo en San Antonio, aquí en las grutas, bueno, pero el control se tiene que hacer y es efectivo para todos. Vamos a estar haciendo controles de alcoholemia, obviamente no voy a decir el lugar ni la hora, pero se van a hacer controles de alcoholemia, tenemos cuatro alcohólimetros.